Hola, buenas noches. Si hay un equipo en Valladolid en este momento que está de moda, que está de dulce, ese es el Recoletas Atlético Valladolid. Está en un excelente estado de forma, ha ganado todos los partidos en casa, en Huerta del Rey, solo ha perdido dos, uno de ellos en Barcelona y el otro en Nava de la Asunción en el último segundo con un gol sobre la bocina. Está francamente bien el equipo de David Pisonero y anoche lo refrendó en Huerta del Rey de nuevo frente a un equipazo como Logroño. Triunfo coral de un Atlético Valladolid que se encuentra en un estado de forma extraordinario. Ante Logroño los primeros minutos mostraron a los de Pisonero haciendo honor a su apellido, pasando por encima del rival. Solo ha habido un equipo en la pista hoy que ha sido Valladolid y yo creo que ha sido muchísimo mejor. De un Valladolid muy alto, me ha parecido medio alto de las veces que mejor he visto yo jugar al equipo, sobre todo con el rival. Enfrente, pero defensivamente seguramente el mejor partido que hemos podido ver aquí en Huerta. Las diez paradas de César Pérez en la primera mitad y las tres consecutivas de Carlos Calle en el tramo final del partido hicieron imposible que Logroño rebajara la distancia a menos de cinco goles. También destacaron en defensa Nico López y Patrianova en el centro del 6-0 local. Nico y Arthur han pegado ahí una lección pero muy muy buena. Por mucho falta de ritmo que tengas no puede ser que tengamos esa caraja los primeros 15 minutos. De hecho, al descanso la distancia en el marcador era poco habitual para los gladiadores azules. Para nosotros irnos de siete arriba al descanso con Logroño ha sido... no es sencillo gestionar esa ventaja y no es sencillo para nosotros jugar ahora con siete goles arriba porque nos pasa muy pocas veces y menos contra un equipo de este calibre. Los puzelanos acumulan diez puntos igual que Granollers y Ademar. Próximo rival, Liberbank. El sábado a las seis y media de la tarde desde Santander y en directo a través de la 8 Valladolid. Rápido juego al contraataque, juego al pivote, aperturas con continuidad hacia los extremos, defensa cerrada 6-0 y portería. ¿Cómo están los porteros del Atlético Valladolid? Un auténtico lujo ver a César Pérez Verdejo y cuando él afloja sale Carlos Calle y lo hace al mismo nivel. Ayer, en la primera mitad, este hombre hizo diez paradas, pero además todas así, a seis metros, prácticamente en distancia de fusilamiento y las sacaba de todos los colores, por arriba, por abajo, con los brazos, con las piernas, con el cuerpo. Impresionante César Pérez Verdejo, pero como ven también Carlos Calle en la segunda mitad, las tres paradas consecutivas para frenar la intentona de remontada final del equipo de Logroño. Así está de contento, lógicamente, David Pisonero. Es que esto es una cosa que realmente en nuestra portería ahora mismo es un lujo. César está parando, hace una primera parte de escándalo, pero cuando hace falta cerrar el partido y dice, a lo mejor no está en esos números, sale Carlos y lo hace. Estábamos muy convencidos de que es así. De hecho, el cambio lo hacemos porque sabemos que esto puede pasar y mira, es que pasa, ¿no? La portería está, creo que, muy bien cubierta. Gastamos nuestro tiempo también, es verdad, continuamente en los entrenamientos, trabajándoles y porque son gente, además, que demanda esto en su mejora y esto al final redunda en el bien de todos, claro. El próximo sábado desde Santander en directo a las seis y media. También a las siete aquí juega el Aula Alimentos de Valladolid. Hablaremos de ello mañana porque Miguel Ángel Peñas ofrece la previa de este partido que regresa a la competición con un aula que también está francamente bien. En fútbol, el Real Valladolid continúa trabajando, preparando su visita a Huesca del próximo domingo, buscando la que tiene que ser la primera victoria. No puede hacer nada más que no sea ganar, sumar los tres puntos, porque después de cinco jornadas está como colista. Y de momento va a tener que buscar soluciones porque tiene la baja en el centro de la defensa, como ya les hemos contado, de Javi Sánchez. Se mantienen las dudas de Orellana y de Joaquín, aunque hoy hemos conocido que la plantilla ha elegido a los cuatro capitanes. Michel, Masip, Nacho y Toni, por este orden, serán los portadores del brazalete del Real Valladolid. Primer capitán, Michel. Las bajas del Real Valladolid no son únicas en este inicio liguero. Es verdad que se están acumulando más en el conjunto blanquivioleta que en otros equipos, pero, por ejemplo, el rival, el Osasuna, tiene como duda a uno de sus delanteros, a Okazaki, que tiene un problema muscular, una sobrecarga en el bíceps femoral de una pierna y, por tanto, es duda para saber si va a poder estar o no en ese partido. En el lateral derecho, Pedro López ha estado lesionado. Ahí han alternado varias posiciones, Mafeo también. En definitiva, numerosos equipos con bajas significativas. Pero el que parece que lo tiene claro es Ontiveros ante su exequipo, el Real Valladolid. Llevamos haciendo buenos partidos, pero lo que nos falta es ganar e intentaremos sacar los tres puntos aquí contra el Real Valladolid. El equipo está muy metido, sabe a lo que jugamos y creo que sería un paso adelante sacar los tres puntos. Un rival muy trabajado por el entrenador que llevaba varios años ahí y esperemos que nos van a poner las cosas difíciles. Este viernes ponemos en marcha la jornada del fin de semana, la jornada previa a 30 minutos de programa en la noche del viernes para hablar de todos los partidos del fin de semana. Un fin de semana en el que empieza el baloncesto, también hablaremos de ello mañana. Y el Promesas, el Real Valladolid B, que tiene su primer compromiso en casa frente al Burgos. Se estrena el conjunto de Javi Baraja. A cuatro días de iniciar la competición en segunda división B, Javi Baraja ha analizado cómo afronta su equipo, la que va a ser una temporada hasta ahora inédita en el fútbol no profesional. Bueno, pues llegamos con las ganas de afrontar una buena temporada. Creo que hemos tenido una pretemporada muy larga como para trabajar los conceptos que queríamos. Es verdad que no han estado todos los jugadores desde el inicio, pero bueno, las dos últimas semanas con el cierre del mercado nos ha permitido trabajar con todo el bloque y bueno, estoy contento y satisfecho con la pretemporada que hemos hecho. El principal objetivo está en que el equipo mantenga el nivel competitivo de la temporada pasada. Un reto para una plantilla que ha experimentado una importante remodelación. Bien, estoy contento. Creo que es una evolución del año pasado. Se ha marchado gente que dio un nivel muy alto para poder competir en el fútbol profesional y bueno, los que se quedan del año pasado han dado un paso hacia adelante en cuanto a responsabilidad y peso en el equipo. Aunque sin duda la gran dificultad estará en amoldarse a un sistema de competición totalmente nuevo y adaptado a las consecuencias que en el deporte está provocando la COVID-19. Bueno, extraño porque prácticamente va a ser una vuelta en la primera fase y bueno, no vas a tener margen de error. Además, los puntos de esta primera fase van a contar para la segunda. Eso va a ser muy determinante a la hora de los cruces en segunda fase. El domingo a las once y media, en su campo habitual, con un graderío renovado pero vacío, el Real Valladolid Promesas iniciará temporada ante el Burgos. Nuevo Mitsubishi ASX, por una prueba, desde 16.950 euros. Pues sí, de momento la segunda B para el Valladolid Promesas se va a jugar a puerta cerrada. Este viernes hablan los técnicos del Real Valladolid, los dos de balonmano y el de baloncesto en una previa de cara al fin de semana que mañana ya les contaremos aquí en la 8. Ahora, la información del tiempo. Buenas noches. Buenas noches.